graficar esta función para graficarlo por medio de traslaciones necesitamos saber cómo es el gráfico de una función valor absoluto que está por acá y como vemos su gráfico es en forma de v así que primero igualamos a 0 todo lo que está dentro del valor absoluto x menos 2 igual a 0 va a salir que x es 2 y como 2 es positivo entonces por acá por la parte positiva lo vamos a colocar aquí justo acá y este menos 2 en el eje y y como es negativo tiene que estar entonces por aquí abajo más o menos por acá listo y como vamos a trasladar entonces tiene que desaparecer este gráfico y ahora sí a trasladar va a empezar desde acá desde la dirección de este menos 2 y este 2 más o menos por acá sería más o menos así porque tiene forma de v verdad ahora por acá puede ser por acá o por acá o por acá para estar completas completamente seguros vamos a hallar los puntos de choque con este eje x o sea los puntos de intersección y siempre para hallar punto de intersección con el eje x hacemos 0 todo esto así que aprovechando por acá a todo acá le colocamos igual a 0 y ahora resolvemos cómo se resuelve acá el valor absoluto y el menos 2 pasa por el otro lado y ahora acá colocamos sin valor absoluto igualamos al 2 o ahora otra vez colocamos sin valor absoluto y ahora igualamos al opuesto de esto que es menos 2 y resolvemos menos 2 pasa para este lado con signo cambiado pasa como más 2 y con este 2 se convierte en 4 parecido acá menos 2 pasa como más 2 más 2 menos 2 0 así que x 4 x 0 acá 2 y como acá se chocó este obligado tiene que ser el 4 y el 0 que es menor tiene que estar por este lado ya sabemos que pasa por acá verdad porque justo acá es el 0 y ya lo podemos graficar por ahí y listo entonces este sería el gráfico en las pantallas finales aparece más ejemplos así que aprovechan los